¿Qué tal mi gente? Bueno, revelan conversación, subida de tono entre la reina Sofía y la reina consorte, ¿no? Ibas a decir, sí, sí, la reina consorte según Peña Fiel, que bueno, le tiene demasiada inquina. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que habrían hablado entre ellas. Como sabéis, por un lado parece ser, según cuentan, porque hay un poco de contradicciones a este respecto, de que ni la reina Sofía ni el rey Juan Carlos podían ni ver, o no quisieron conocer, o no querían que fuera la princesa de Asturias, tanto en cuanto parece que, bueno, ella era una persona que no era la idónea para ser princesa ni reina, porque no era de sangre azul. Bueno, ya sabéis toda esta película, pero es cierto que luego la reina Sofía sí acabó aceptándola porque no quería para su hijo lo mismo que le había sucedido a ella. Es decir, que sufriera un amor, un falso amor durante años y tener que estar fingiendo durante las cámaras, pues fijaros, hay años que llevan ellos ya juntos, ¿no? Así que bueno, vamos a ver exactamente cómo ha ido el asunto, porque eso fue en aquel entonces, que bueno, ya empezó a aceptarla, ya sobre todo desde aquel agarrón hace varios años en público, que fue un acto feísimo por parte de la reina Leticia, yo creo que ya la reina Sofía le hizo la cruz, y evidentemente ahora ha esperado la más mínima para recriminarle según qué cosa sobre estas infidelidades, ¿no? Según titula en blau, la reina Sofía insultó a Leticia a la cara en inglés cuando confirmó las infidelidades a Felipe VI. De hecho, la reina Sofía no pudo contener la rabia contra Leticia por las infidelidades de Felipe VI. La reina Sofía está más preocupada que nunca por la salud de la hermana Irene. Parece ser que está mala, ¿no? Conocía como la tía Pecu. Hace semanas que circulan informaciones acerca de que sufre Alzheimer, y aunque Casa Real lo niegue, no pueden esconder el evidente declive cognitivo de Irene. A ver, yo no sé si esto es cierto de que tiene Alzheimer, yo no entendería muy bien este ocultamiento, ¿no? Este veto a dar la información tal y como es, ¿no? Pero bueno, en fin, la reina emérita volcada en cuidar de Irene incluso se la lleva a eventos públicos por la inquietud de la reina Sofía, no se queda solo en la salud de su hermana. A sus preocupaciones con Irene se suman la que le están generando las revelaciones de Jaime del Burgo. Es marido de Telma Ortiz y Jaime Peña Fiel, especialista en la Casa Real del Burgo, en una serie de tweets que fueron un boom en las redes, destapó una supuesta relación extramatrimonial con la reina Leticia. Hubo hasta imágenes comprometedoras de Leticia embarazada y eso no fue todo. Del Burgo habló de intimidades, divorcio y hasta de planes de paternidad subrogada en Estados Unidos. La reina emérita Sofía revive sus desencuentros con Juan Carlos I en Felipe VI y Leticia. Es lo que os estaba diciendo, ¿no? Las confesiones de Del Burgo y Peña Fiel han creado un paralelismo entre los matrimonios reales, el de Leticia y Felipe y el de los reyes Juan Carlos I y Sofía. La reina Sofía que vivió un conflicto similar por las múltiples infidelidades. Juan Carlos I revive sus propios desengaños en su matrimonio. Es fijar, fijaros, ¿no? Qué curioso es que la reina Sofía, dentro de la pareja de Juan Carlos y ella, era la que animó un poco y convenció un poco al rey para que, bueno, diera su brazo a torcer, para que el rey Felipe, en aquel entonces príncipe Felipe, pudiera estar con Leticia para no pasar por el mismo trago que pasó ella en primera persona. Pero ahora se torna al contrario, ¿no? También empatiza con su hijo, con que, oye, si ha sido infiel a mi hijo, no quiero que viva lo mismo que he vivido yo, ¿no? Primero, una vida falsa. Y segundo, tener que aguantar durante muchos años, jiji, jaja, y no pudiendo estar con otra pareja que, al final, ya no es por tema íntimo y privado, que también, ¿no? Todo el mundo tiene sus necesidades fisiológicas, pero sí que es cierto que, oye, todo el mundo necesitamos tener, pues, un apoyo, un bastón, alguien con confiar y contárselo todo, un amor, ¿no? Y creo que, y creo que si esto es cierto y se acaba confirmando, espero que el rey tome medidas si es cierto. Insisto que yo no he visto pruebas aún, lo sigo diciendo en este vídeo, en todos los directos, y no dejaré de decirlo, que por ahora pruebas no hay. Para mí, la reina no ha hecho nada hasta que se demuestre lo contrario. A pesar de que la reina Sofía ha apoyado a su hijo sin reserva, aconsejó a Felipe que evitar el divorcio no sería bueno para la monarquía y confirmaría todos los escándalos. Además, con dos hijas en común, insiste en la importancia de mantener la familia unida, aunque no niega que no es una vida fácil, considera que es su deber mantener la familia unida. Yo esto nunca lo he entendido ni lo entiendo. Es decir, pero ni seas rey o seas plebeyo, ¿vale? Vamos a llamarlo así. Yo creo que la felicidad reside en que cada uno esté, si ellos dos ya no están juntos, que estén por separado, hagan su vida por separado, disfruten con otras personas, ya sea amigos, amigas, novios, novia, se divorcien y ya está. Y que las niñas, que ya son bastante mayorcitas, como le ha sucedido a cualquier niño o niña que ha tenido que sufrir, pues estos divorcios de padres que se llevan mal o que no cuadran, bueno, que sean felices el rato que están con sus padres, que sean felices cuando es el rato que están con su madre. Pero lo que no puede ser es que estén de mala los cuatro en la misma casa, mirándose, vale, que ahora mismo están cada una donde están, en Gales y en Zaragoza respectivamente, la infante y la princesa, pero que cuando se reúnen, pues ahí hay una tensión un poco absurda, ¿no? No es el buen rollito que había antiguamente, antaño, ¿no? En fin, entonces yo creo que esto se debería solucionar, si es cierto, insisto, ¿vale? La reina Sofía insultó a la reina Leticia en una reunión privada en su despacho, sin embargo, la madre del rey Felipe no se ha quedado mirando, no ha tenido reparos en enfrentarse a Leticia, culpándola de la supuesta infidelidad como la rey de la distancia. Sofía no tiene intenciones de perdonar al consorte en un encuentro privado en su despacho, después de que Casa Real descubriera las infidelidades a partir de investigar las intenciones de Leticia de tener un tercer hijo por vientre de alquiler con Jaime del Burgo. Sofía le puso los puntos sobre él, así es, incluso le soltó insultos en inglés. Dicen que la llamó un grateful word, que se traduce como P ingrata. Bueno, ya sabéis más o menos qué es lo que significa P, U-T-A, pero bueno, ingrata, ¿no? A partir de este momento, desde ese momento la relación se rompió definitivamente, no solo por el insulto, sino porque Sofía no perdonará que Leticia, que no era nadie, se atreviera a traicionar a un futuro rey que además es su hijo. Bueno, yo creo que desde el tirón aquel ya se cuentan que se llevaban ya mal, ¿no? Que de hecho ese fue el detonante, pero realmente venían ya de rifirrafes, ¿no? Como que quizá la reina Leticia se sentía opacada por la reina Sofía y es que superar a la reina Sofía es muy complicado una persona que no ha dado quebraderos de cabeza a la monarquía, no ha dado malos titulares, no ha hecho malos gestos, todo lo contrario, con lo cual opacar a la reina Sofía yo creo que no va a existir nadie igual, quizás si le va bien a la princesa Leonor, pues quizás, pero en fin, va a ser complicado, insisto, ¿vale? Bueno, mi gente, pues hasta aquí el vídeo, recordaros lo mismo de siempre, ¿vale? Aquí están mis redes sociales, en Instagram suelo subir los Shorts por si os habéis perdido un poco las noticias y tenéis aquí los vídeos avanzados, todo lo que veis en Shorts, en Historia, es porque lo tengo ya avanzado en vídeo aquí en YouTube, ¿vale? Para que no os perdáis. Y con respecto a X, si tenéis Twitter, lo mismo, subo todos los enlaces que te llevan al vídeo, con la miniatura, con lo cual podréis ver si os interesa, si no os interesa. Es verdad que lo subo de mis cuatro canales, algunos os interesarán más, otros menos, pero bueno, ahí lo tenéis para decir si queréis verlo o no. Gracias por el apoyo que estamos teniendo, no paráis de repetirlo en todos los vídeos posibles y en los directos. Muchísimas, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.